Radio María contigo Hola amiguitos de Radio María, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Castillo Y yo soy Leo Solís Y somos reporteritos de Radio María igual que tú Hoy nos encontramos reportando desde la parroquia de Jesucristo Obrero Porque hoy hablaremos sobre Jacinta, Lucía y Francisco, los tres pastorcitos de Fátima ¿Y tú ya habías escuchado hablar de ellos? Lucía, Jacinta y Francisco fueron tres pastorcitos que vivían en el país de Portugal Y que experimentaron la aparición de un ángel A quien se le conoce como el ángel de Portugal o ángel de la paz Él les enseñó algunas oraciones y de inmediato los niños comenzaron a rezarlas Estos los prepararían para las apariciones de Nuestra Señora en la colina de Cova de Iria En el 13 de mayo de 1917 En esas apariciones Nuestra Madre se identificó como la Señora del Rosario Les dijo que el corazón de su hijo había sido muy ofendido Pero que podían ofrecer oración y penitencia a la conversión de sus almas También es muy conocido que les reveló tres secretos proféticos En ellos les revelaba el infierno consecuencia por falta de arrepentimiento Pero también les hizo saber que para prevenir esto es necesaria la consagración de todos a su inmaculado corazón También les reveló la visión profética de un atentado contra el Santo Padre Pero lo más importante de todo esto es que Nuestra Madre les encomendó luchar contra el demonio Con el rezo del Santo Rosario Hoy en día esa encomienda de Nuestra Madre sigue vigente para todos los niños del mundo Que quieran ayudar a María a acercar a su hijo muchos corazones Si quieres saber más sobre esas apariciones Te recomiendo que busques en internet sobre su historia y los valientes que fueron esos niños Oye Leo, ¿qué te parece si rezamos la oración que la Virgen les enseñó a los tres pastorcitos? ¡Claro que sí! Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Jamás te canses de rezar Porque ya lo dijo San Pío de Pietrechina Con su oración los niños salvarán al mundo Soy Leo Solís Soy Reina Castillo Y ánimo porque al final el corazón inmaculado de María vencerá Radio María te acompaña todo el día